La tarde de ayer, sobre la vía Tris Cayot, a la altura del lugar conocido como El Mirador, se registró un aparatoso percance vial entre dos autos particulares. Según versión de los testigos, el siniestro pasó las 18 horas con 20 minutos en el carril de la capital del estado a este municipio. Esta situación generó una larga fila de carros de aproximadamente kilómetro y medio y el tráfico fue lento por varios minutos. Los primeros informes detallan la causa del problema serían la fuerte lluvia caída en el momento del choque y la constante alta velocidad con la cual circula un alto número de conductores. Una grúa logró remolcar las dos unidades involucradas y el paso automáticamente se liberó. Poco antes de las 7 de la noche, todo volvió a la normalidad. Con información de Elena Velásquez, para STV Puebla, Brenda Jiménez.